Buenas noches mi racita, buen día amigazo, amiguito, amigo Traemos un video que acabo de pasar y fue una pelea que tuvo Ryan García contra David Haney, parceritos Comienza el caos, que comience la destrucción Obviamente ustedes saben que los boxeadores mexicanos son de los mejores del mundo Y pues me imagino que había una rivalidad muy grande Sigan viendo Y Ryan ganó, parceritos Bueno, así que bueno, vamos a ver este video, parceritos Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar Uff, 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 uff Uff, 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 pero es que se la pone rabia Ya veo eso Uff, uff, uff Creo que dije para hoy prena con el de canal Canelo No sé más Yo yo YouTube Bueno, Ryan García ha hecho un desempeño completamente impresionante Tengo que decirlo contrario a lo que yo pensaba Contrario a lo que yo venía diciendo Hay declaraciones aquí en esta pelea que no se sabe Todavía si es que él Está trolleando, si no está trolleando Todavía no me queda claro No está actuando como una persona Normal, yo creo, en sus cabales Sigue diciendo, bueno, necesito una cerveza, necesito alcohol Para de alguna manera sentirme mejor Y después dice, solo estoy bromeando No entienden que estoy bromeando Pero después web va a tirar lo de los niños Que está poniendo su reputación en huevo por los niños No se entiende bien, porque si tú vas a ir por algo tan serio Como el tema de los niños Y a la misma vez estás diciendo que eres un borracho Que necesitas alcohol, que te estás metiendo esto o lo otro Pues no lo sé, yo creo que estás jugando En una cuerda ahí muy floja No obstante a eso, me voy a referir más a lo deportivo Porque es evidente que en lo otro Pues es muy difícil saber realmente Qué está pasando con Raiden García ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con eso? No tengo ni idea No, yo tampoco Él tiene 25 años Y si realmente está tomando O se está implicando O está haciendo lo que sea Todavía con 25 años pues Es complicado Que se vea eso claramente Es complicado Bueno y repito No sé si estás tolendo Vamos a ir a lo deportivo Desde el primer asalto Ya atrapó con ese gancho de izquierda Que siempre dicen No, es que Raiden García Es simplemente un pony de un solo truco Ok, chévere Está bien Es un pony de un solo truco Pero si ese truco lo hace bien Eres Messi ¿Sabes? Entonces aquí lo que se dio Es que desde el primer asalto Él pudo conectarle ese gancho de izquierda Y cada vez que Raiden García le ponía presión No había respuesta por David Hennie Uy Y no sabía qué hacer Cuando Raiden García comenzaba a dar Pasito adelante Y tirarle combinaciones Dos o más golpes David Hennie no tenía una buena respuesta En esas combinaciones No sabía exactamente qué hacer Cómo tomárselo Y sobre todo Cada vez que tiraba esas combinaciones Y en algún momento le soltaba el gancho El gancho lo mandó al piso tres veces Tres veces con el gancho Lo mandó al piso Entonces sí Puede ser un pony de un solo truco Está bien No te voy a decir que no Puede ser que te caiga mal Él ahí también salió la de No, porque es que yo soy lindo Soy bonito Y todo esto Y por eso todos me odian No, yo creo que es por la actitud más bien Que está teniendo No tiene que ver con el tema De que eres bonito o algo Pero Si es verdad Que en este desempeño No se te puede decir absolutamente nada Raiden García ha hecho un desempeño magistral Con tres not downs Tres not downs Y creo que hubo ocasiones En las que incluso Pudo haber hecho alguno más Hay uno En el que incluso Le llegan a quitar un punto Porque se pone tonto Y cuando los están separando del clinch Le pega Cuando estaban precisamente En ese momento Por eso digo Está con una actitud Demasiado inmadura Raiden García Para tener 25 años Yo creo que era más maduro Cuando yo lo vi hace un tiempo atrás Que ahora mismo No sé por qué ha tenido esa involución Porque si no llega a ser por ese golpe ahí Y el tiempo Eso sí es falta Que le dan a Devin Genny Para recuperarse Yo creo que muy probablemente Raiden García Podía haberlo atacado en ese momento Y finalizar la pelea Que hubiese sido mucho mejor Porque recuerden Hubo un juez Que dio 112 a 112 O sea, dio un empate Los otros dos jueces Se salvó Que dieron la pelea De manera correcta Porque Ya yo estaba diciendo Mamita Si le llegan a quitar La pelea a Raiden García Si un juez nada más Hubiese dado La pelea contrario Por un puntito Aunque sea Un asalto Lo que te dé la gana Perdí a Raiden García Por eso Era fundamental Que él Lo tirara ya Para que no quedara Ningún tipo de dudas De que él fue el mejor En esta pelea Porque fue el mejor En esta pelea Devin Genny Es verdad que conectó Tuvo asaltos muy buenos Asaltos en los que yo lo vi Pero ganando sobrado Sobre todo Porque yo creo que Raiden García Como que se acomodaba Detrás de ese shoulder roll Daba casi casi la espalda Pegó muy poco Devin Genny En esas oportunidades Sobre todo En la zona intercostal Que Raiden García La estaba dejando Completamente afuera Pues Devin Genny Lo que hacía Era cortar la distancia En lugar de Seguir pegando Y pegando Y pegando Y pegando En ese lugar Acortaba la distancia Hacía la pelea Un poco más sucia Pero si Ganó asaltos Muy fácil Devin Genny No sé si es que Los ganó Devin Genny O los perdió Raiden García Yo creo que era La estrategia De Raiden Quizás para recuperar Porque a veces También yo decía Presiona 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 Que es como mejor Te está yendo Paso adelante Y tirando combinaciones De golpe Pero claro Mantener ese ritmo De pelea Elevadísimo No es fácil No es fácil No es para nada fácil Y Raiden García También Si no dio el peso Es porque tuvo Un corte de peso Muy complicado Así que Ahora tenemos Un Raiden García Que no es campeón Simplemente por no dar El peso Por 3 libras No es campeón Raiden García Y quería hablar También del tema Del respeto A Raiden García Creo que a nivel deportivo A nivel personal Sigue haciendo payasada Sigue haciendo eso Y evidentemente Van a haber gente Que le van a tirar Si tú te paras ahí A decir Las cosas que estás diciendo Las barbaridades Que estás diciendo Después cuando hay gente Que te tire Pues te la tienes que bancar Pero el respeto Deportivo Se va a avisar Se va a avisar Se va a avisar Y ahora sí Tengo que decir una cosa No tienes rival Ahora mismo Y el Bontadevi O por lo menos No es rival Ahora mismo Devin Genny Para el Bontadevi Eso es lo que yo creo Ese Bontadevi Es más agresivo Hay que estar claro En esto No lo es Raiden García Hizo una pelea En aquella ocasión Más o menos seria Pero Raiden también dijo Que el tema Del corte de peso La había afectado demasiado Y recuerden que Le habían puesto también Cláusula de rehidratación Que esto es un problema Que te pongan La cláusula de rehidratación Ahí Se te complica mucho Por ejemplo En esta Que si 155 Sabrá Dios En la dietbonta también Bueno Es complicado Es un tema que es complicado Y entiendo cuando Raiden García dice Bueno estoy dispuesto A pagar lo que sea Con tal de no tener Que cortar a 140 libras Pero entonces Te tienes que ir A otra división Tienes que hacer otra cosa ¿Sabes? Porque claro Ahí lo que estás haciendo Es llevando tu cuerpo Al recontra límite Y cuando no puedes Simplemente Pues no das el peso Lo importante Es que ganó Ganó una pelea Sumamente competitiva David Ingeni Es un grandísimo nombre De hecho Ha estado invicto Invicto entre comillas Para mí La pelea de Lomachenko Recuerden Yo tengo mi opinión Con respecto a ciertas peleas Y esa es una de las que tengo Mi opinión Bueno parceritos Pues una vez más Los mexicanos demuestran Que son los mejores En el boxeo Parcerito Yo no conocía a ese muchacho Él es famoso Y él es un boxeador muy bueno Es como muy rápido Pero últimamente Ha tenido muchas polémicas El chino Ha estado como rayado Parceritos Pero lo importante Es que defendió a su país Y dejó a su país En alto Y se dio cuenta Al mundo Que los mexicanos Son los mejores boxeadores Del mundo Y pues que el canelo Es el mejor Parcerito Así que muy bacano Este video Esperamos algún día Poder coincidir Y ver una pelea En vivo De algún mexicano Porque ha sido complicado Es que eso normalmente Es en Estados Unidos Pero igual a los mexicanos También les gusta mucho El boxeo Porque pues tienen Muchos referentes De México Muy buenos Parceritos Así que Si te gustó el video Dale like Suscríbete Recuerda que estamos Haciendo las nocheras Todos los días Parceritos Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Totales 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 Totales